¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se matriculó para tomar clases de actuación. El videoclub se convirtió en su escuela de cine, en donde conoció a Roger Avery, con quien decide comenzar a escribir guiones. Inició como asistente de producción en la película Maximum Potential en el año 1987. Le siguieron unos cortometrajes y el guión que escribió con Roger Avery, True Romance, fue llevado al cine por Tony Scott. En 1992, debuta como escritor y director de la cinta Reserve War Dogs en el Sundance Film Festival, con un rotundo éxito, lo que le abrió definitivamente las puertas de Hollywood. Reserve War Dogs fue la primera gran película escrita y dirigida por Quentin Tarantino, que buscaba contar una historia minimalista y fácil de producir. Tarantino no tenía mucho dinero y contó con el apoyo de Danny DeVito para producir la cinta, que costó un poco más de un millón de dólares, y narraba la historia de seis desconocidos que son contratados para realizar un robo. Cuando todo sale mal, entra en ellos la sospecha de que alguno es el informante. Esta genial cinta contó con la actuación de un gran elenco que incluía a Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi y el mismo Tarantino que interpretó a Mr. Brown. Si no hubieran hecho lo que les dije no hacer, todavía estarían vivos. Después del éxito de Reserve War Dogs, a Tarantino le llovieron los guiones y ofertas para dirigir varias películas, pero él no las aceptó. En cambio, decidió viajar hacia Amsterdam para escribir su nuevo guión, el de la película Pulp Fiction. En 1994, Tarantino regresa a los cines ya como un director consagrado y no defrauda. Continúa con su sello personal de la estilización de la violencia y los montajes no lineales. Pulp Fiction es un homenaje a los cómics y novelas baratas de serie negra. La película entrecruza las vidas de una serie de personajes característicos de los bajos fondos y del mundo de la delincuencia organizada, que resultan sin embargo curiosamente entrañables. John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis y Uma Thurman forman parte del gran elenco que marcó la historia del cine, hasta llevar a Pulp Fiction a ganar el premio de la academia como mejor guión original y nominaciones como mejor director y mejor película. Como dato curioso, Tarantino relaciona sus películas y sus personajes. El protagonista de Pulp Fiction, Vincent Vega, es el hermano de Mr. Blunt de la película Reserve War Dogs. Luego de algunos proyectos menores, Fuentin Tarantino decide embarcarse en la película Kill Bill y la secuela Kill Bill 2, una historia de venganza que mezcla un poco del espagueti western, las artes marciales y el horror italiano. Mientras grababan Pulp Fiction, Tarantino y Uma Thurman conversaban sobre una nueva historia. Y así nace Kill Bill, la historia de una venganza narrada en dos episodios cuya protagonista interpretó Uma Thurman, y en la que se intermezclaban los elementos de la cultura popular que más fascinan a Tarantino, en especial el manga y las artes marciales. Se dice que es una película para cinéfilos, por la cantidad de referencias a otras películas y estilos cinematográficos. Existen rumores de una tercera entrega de Kill Bill, pero todavía no ha sido confirmada por Tarantino. En el 2009, Fuentin Tarantino presentó uno de sus más grandes proyectos, la película Inglourious Bastards, que recibió excelentes críticas y también muchos comentarios negativos por lo sangrienta y la historia irreverente que contaba. Tarantino comenzó a escribir Inglourious Bastards antes de hacer Kill Bill, pero puso a un lado el proyecto. En ocasiones lo llamó el proyecto de los hombres con una misión, diciendo que sería un espagueti western con una visión muy peculiar. Bastardos Inglouria está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y cuenta una historia en donde un grupo de judíos se dedica a matar nazis. La cinta contaba con la actuación de Brad Pitt y Christoph Waltz, quien se llevó el Oscar por su personaje de Hans Landa. Esta cinta, también nominada a Mejor Película, fue un gran espectáculo visual, menos violento y más intelectual de lo esperado. Para Tarantino, la escena que da inicio en Inglourious Bastards es de las mejores cosas que él ha escrito. Inglourious Bastards se convirtió en la película más taquillera en la historia de las cintas de Quentin Tarantino, caso que puede ser derrotado por su siguiente proyecto que estrenó el año pasado, la cinta Django Unchained. Nacida como un homenaje al espagueti western, especialmente a la película Django de Sergio Corbucci de 1966, Django Unchained es la segunda parte de una trilogía sobre la barbarie humana que Tarantino confirmó inició con Inglourious Bastards y que podría finalizar con Kill Crowe. Para Django Unchained, Tarantino se reúne nuevamente con Christoph Waltz para que interprete al Dr. Kim Schultz, un dentista e irreverente caza recompensas que libera a Django, un esclavo interpretado por Jamie Foxx, y lo ayuda a vengar a los espectradores de su esposa, y el malvado esclavista Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, quien es el propietario de la plantación donde lo tienen trabajando. Y así llegamos al final de este recuento con la vida y los proyectos más importantes del director Quentin Tarantino, que le dicen el director más sangriento de Hollywood. Mi película favorita de Tarantino podría ser Pulp Fiction, pero eso quizás puede cambiar cuando llegue Django Unchained a las salas de cine. Esto fue Más que Cine en esta edición, espero que lo hayan disfrutado, y lo esperamos la próxima semana con un nuevo segmento para conocer lo más importante del mundo del cine y la televisión.